¡Mucho gusto, me presento! Yo soy un fanático, a veces conocido como Pedro el Matemático Contando dinero en mi deporte favorito Yo me visto como Sean, Sean, tú como Fico Dame un momento, dale suave despacito Represento paso, tú te quedas al pasito Tú no sabes de dónde yo vengo, chamachito Voy creciendo de un lugar donde disparos ha salido Rapidito que hueran todo el cerebrito Tú no sabes quién soy yo, yo le meto bien durito Hacia el fin, la capela, no me importa lo que sea Donde sea, cuando sea, yo siempre hago mi tarea Yo nunca fallo, yo siempre disparo al mando Sabes que le meto porque yo siempre comando No sabes quién soy yo, yo soy hoy Alcael Recuerda ese nombre, escríbelo en mi papel ¿Qué? Escríbelo en un papel Que no se te olvide que yo soy KXDC Tú escucha mi podcast Oye mi hermanito, tienes que sintonizarte Pa' que tú sepas que lo que guarde más Es que lo que tú dices, mi hermanito Con amor te lo digo porque tienes que saber Que tú eres lo que a mí me importa Tú eres un bacano, tú eres un bacano Te lo digo de verdad, mi hermano Lo repito pa' de veces porque es verdad que tú eres bacano Conmigo es bacano ¿Qué lo que tú dices? Alcael conmigo lo bendice ¿Qué lo que tú dices? Dios conmigo, Alcael, mi familia lo bendice ¿Qué lo que tú dices? Wa, 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 wa Yeah, yeah We can body in the house Wa, 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 wa Siempre la mente Wa, 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 wa Gracias.